...que seguramente por lo que viviste en casa, tampoco a ti te ha gustado mucho hablar de política, pero tú viviste una adolescencia y juventud en la posguerra más dura de la Zaragoza entonces, donde no solo no se hablaba de política, sino que había otras cosas como el sexo, la religión, que también eran como temas tabú, y yo creo que han marcado a muchos millones de españoles y a muchas generaciones donde esos tres temas siempre son incómodos, ¿no? Y siguen marcando, ¿no? Pero es que en mi casa no se hablaban, pero no se hablaban, o sea, no se hablaba de ciertas cosas, pero no por, digamos, por prudencia política, porque si no, no sé, no sabría explicar. Por pudor. Por pudor. Por no molestar al otro también. Mis padres, pero mis padres no eran, o sea, tanto uno como, o sea, tanto mi padre como mi madre, creían las cosas relativamente. Quiero decir que no... Que también eran escépticos, vamos. Sí. Y otra vez me contaste que tuviste un gran fracaso sentimental con 20 años, que te marcó para toda la vida. Con 20, sí. Muy grande, sí. ¿Y eso te afectó mucho en aquella época? ¿Te dejó hecho polvo? Yo no lo dejé traslucir. Bueno, mis amigos más íntimos sí sabían eso, pero tampoco se comentaba. Bueno, bromas sí que se hacían y tal, pero nada más. Quiero decir que no, yo nunca hablaba. Es que, insisto, siempre he sido un hombre bastante, muy hablador por un lado, por una parte, como se ve en esta entrevista, pero al mismo tiempo muy callado, o sea, que las cosas yo me las comía, o sea, yo me lo todo. ¿Querés recordar que tú te enteraste de que tenías una calle dedicada en Zaragoza de casualidad? Sí, de casualidad, porque fue porque un compañero mío de colegio y luego de carrera, que es notario, pues alguien fue allí a registrar un piso, vamos, a hacer los documentos para comprarlo, y entonces le preguntó el notario, pues esto hace muchos años ya también, o sea, años setenta y tantos, o setenta y seis, o setenta y siete, por ahí. Y dijo, ¿y dónde está el piso? Y le dijo, pues en la calle de Cineasta Borau, número 20, por ejemplo. Y dijo, ¿esa calle existe? Y dijo, sí, yo voy a comprar el piso ahí. Anda. Y entonces, pues este amigo mío avisó a otros amigos, ya más cercanos, y, pero lo habían, es un barrio que está en Actur, me parece, y que me parece que mi calle se cruza con la de Carlos Saura, o sea, que dice, ¿dónde vives? Dice, bueno, ves que no es Saura. Pero es tu ilusión, ¿no? Me causó una gran sorpresa, y luego fui allá con un amigo, me llevó, y nos hicimos una fotografía, me causó una sorpresa grande, pero sobre todo porque no me habían avisado, ni me habían dicho. Sí, es que es un poco sorprendente que te dediquen a una calle y no lo sepas, nadie te diga nada. Me gustaría que aclararas una cosa que siempre hablo contigo, y que es una anécdota atribuida, según tú, falsamente a Luis Buñuelo. No, no, según yo, perdóname que te interrumpa, porque me pasó a mí, y como me pasó a mí, lo sé. Vale, pues cuenta de qué estoy hablando. Bueno, pues una vez, hace muchos años yo, cuando yo era estudiante en la escuela de cine, pues entonces fui a casa de José María Forqué, le he invitado a una cena de amigos y tal, y los salmiñán, que eran amigos míos, pues me llevaron allí, y entonces pues como yo no conocía a Forqué prácticamente de nada, no sabía de qué hablar, y le pregunté, ¿ibas mucho a Zaragoza? Y entonces él me dijo, pues no, voy muy poco ya, porque él también era hijo único, y desde que nos hemos traído a mi madre, yo antes iba, pero pues ahora ya tenemos a mi madre aquí en casa, pues ya no voy, y luego hice una pausa, y añadí, pues además para qué, porque vas allí, entonces llegas por la noche en el tren, que eso yo lo sabía muy bien, porque también iba a ver a mis padres, y a la mañana siguiente sales al paseo, y siempre se acerca alguien, y lo ves venir, y ya se viene, es que viene, se acerca sonriente, y dice, hombre, José María, ¿qué tal? Que no sé qué, pero es que he venido aquí, para pasar unos días con mi madre, o de vacaciones, o sea, bueno, bueno, ¿qué tal? ¿qué tal? Entonces decía eso, decía eso, decía, ya hemos visto tu última película, muy malica, y a mí aquí me ha parecido tan expresivo, y tan característico, del carácter zaragozano, no me atrevo a decir aragonés, pero el carácter zaragozano, que muchas veces, en función de la sinceridad, pues son sinceros, o somos sinceros, cuando nadie nos lo pide, porque otra cosa es que tú digas, ¿has visto mi última película? Y te digo, sí, ¿y qué te ha parecido? Y te diré, ya que no lo preguntas, te diré que no me ha gustado mucho, eso es lo normal, pero sin que nadie te pregunte, ni te lo diga, pues claro, no es lo normal, y eso es lo que pasó, y eso lo guardé yo en la memoria, y lo he contado muchas veces, y de repente, alguien un día, me cuento esa anécdota, pues está en boca de Buñuel, y Buñuel fue a zaragoza, después de ni el perro andaluz, ni nada, todo eso es un invento, es más, el que propagó eso, pues yo le pregunté, le dije, pero no, ¿y cómo cuentas tú esto de Buñuel? Si se ha pasado, y me lo contó a mí en su casa, o sea, que no hay vuelta de hoja, es que con Buñuel era más divertido. Sí, bueno, a mí me lo contó José Antonio Labordeta, esta anécdota. Yo le pregunté, pero por otro lado, le pregunté a José Antonio, bueno, y esto, sí, pero es que con Buñuel era más divertido. Claro, pero de todas maneras, no me extrañaría que también le hubiera ocurrido a Buñuel, no, porque a ti también te pasó algo parecido. Sí, me pasó algo parecido. O sea, que es una anécdota, yo creo, de gran validez. Una película producida por mí, pero, hombre, puede ser que ocurría también, pero el caso de esto es tal y como se cuenta y tal, que es como tal y como yo lo conté, pues eso fue con Forqué, y Buñuel después de ir por Andaluz, yo no sé ni siquiera si volvería a Zaragoza o volvería a... No, yo lo he oído con Los Olvidados después de Viridiana, después de muchas películas, pero bueno, da igual. El caso es que me parece una anécdota bastante, bastante graciosa y como tú dices, reveladora del... Pero vamos, lo que no pasó es porque, o sea, lo que he contado yo es que me pasó a mí. Ya, 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 sí, 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 sí. Y por lo tanto no hay vuelta de hoja. Y el mismo propagador de la supuesta neotra de Buñuel no reconoció. ¿A estas alturas de tu vida tú sientes que has tenido la vida que tú soñabas de niño o de adolescente? Pero yo creo que eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Yo no creo que haya... Pero hay gente que dice que ha tenido una vida mucho mejor de la que soñaba. Bueno, no me refiero a que sea buena o mala la vida, pero tener la vida que tú soñabas, o sea, yo creo que eso no le pasa a nadie. Vamos a no ser que, no sé, que tengas un cargo ya, o ser un rey, o que ya sabes que cuando se muera tu padre o tu abuelo vas a ser rey, pero normalmente y además luego les pasan cosas con las que no han contado. Yo no creo que nadie tenga la vida que... La profesión, sí, si tu padre es médico y tu abuelo era médico y tú estudiaste medicina, pues sí, pero vamos, yo pienso que no, yo desde luego no. Y eso que he hecho, lo que quería hacer, curiosamente, o sea que no... Pues eso es lo más grande, hacer lo que tú querías hacer. Sí, pero luego cuando ocurre es distinto, es como cuando se cuenta que decían, pues cuando pasan las cosas, aunque sean las cosas que tú has querido que pasaran, por el hecho de pasarlas, se vuelven diferentes. O sea, como que la vida te decepciona respecto a lo que tú esperas de ella siempre. La vida decepciona todo, entre otras cosas, porque esperamos todo de la vida. Y claro, tiene que decepcionar a la fuerza. Pero tú, José Luis, no sé, llevas, por ejemplo, unos años recibiendo todo tipo de distinciones y reconocimientos. No deja de asombrarme. O sea, desde presidente de la Academia de Cine hasta presidente de las GAE, que eres ahora, estás a punto de entrar en la Real Academia Española de la Lengua. Has tenido todo tipo de premios en Aragón, en España, yo qué sé, que te puedes dar por satisfecho, ¿no? Sí, bien, más satisfecho en el sentido de que desde luego no espero nada más ni nada. Pero no dejo de asombrarme, de verdad. Muy bien, José Luis, pues muchísimas gracias por hacer este traveling sobre tu vida. Ha sido un verdadero placer. Enhorabuena. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por venir a este programa. Gracias. 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 Gracias.